El tercero de los casos nos llega de parte del señor Luis Manuel Aguilera y la pregunta que él nos hace es la siguiente, ¿se puede nombrar a un propietario o se puede postular un propietario para ser parte de la junta de condominio aunque él no esté presente en la asamblea que elija esa junta de condominio? Pues este caso es muy interesante porque no existen parámetros al respecto, pero si nosotros pensamos que la elección de la junta de condominio es un acto jurídico y que ese acto jurídico es plasmado posteriormente en un acta que se levanta y hacemos una postulación, debería haber una aceptación, porque para que yo pueda entender que alguien puede formar parte de la junta de condominio debería decir sí, lo acepto, solamente la designación no es suficiente, tendríamos que tener la manifestación de voluntad de la persona que desea. ¿Qué podría hacer una persona que no está presente? Bueno, pudiera dejarle a alguien una carta a poder, porque me imagino que la postulación, si no es espontánea, sino que ya se le ha consultado, si esa persona no está, pudiera dejarle una carta a poder a una persona para que respondiera y aceptara el cargo por él, no que lo desempeñara por él, sino aceptar el cargo por él. ¿Cuál es nuestra recomendación? Que las postulaciones se hagan por escrito y con anterioridad a la fecha de celebración de la asamblea o de la consulta por escrito que se me haya pasado. Porque si yo digo que yo me postulo al cargo de miembro de la junta de condominio y estoy dispuesto a aceptarlo en caso de haberse aprobado por la asamblea de copropietarios, yo estoy manifestando mi voluntad. Si no lo hago con fecha anticipada y de la forma que lo estoy diciendo, en el acto de la postulación debería haber alguien que respondiera y dijera que estaba dispuesto. Entonces yo creo que esta designación no es completa si no existe la manifestación de voluntad de ese propietario y de ese vecino. ¿Qué pudiera ocasionar esto? Bueno, que pudiera a futuro una persona pedir la nulidad de esa designación porque no se ha hecho conforme a la ley. ¿Y cuál es la ley que rige? ¿Qué ley es la que nos indica que una persona tiene que estar presente en el cargo para aceptar? Bueno, sencillamente nosotros, lo que no está previsto en la ley de propiedad horizontal debería estar previsto en el documento de condominio o en el reglamento. No tenemos previsión en el documento de condominio o en el reglamento, pues nosotros tendríamos que ir al código civil y el código civil nos habla de las obligaciones, de cómo se forma un contrato, de cómo se llega a un acuerdo y para eso pues la persona tiene que tener la manifestación de voluntad, aceptar que eso es así. Eso se rige por el código civil y de alguna manera pues esto es lo que nosotros tenemos que acatar. Si no existe la manifestación de voluntad, si no hay el acuerdo, porque el acuerdo se hace entre la persona que está aceptando la postulación y la comunidad de copropietarios. Si ese acuerdo no es completo, ese acuerdo no es perfecto porque perfecto es cuando recibimos la otra parte. Vamos a ir, el convenio es entre dos. Cuando alguien postula, el otro debe decir yo acepto. Cuando eso no existe, el acuerdo no es perfecto porque no tenemos la manifestación de voluntad del otro padre. Pero si su documento, su reglamento acepta una situación como esta, pues bueno, nosotros tendríamos que ver cómo se perfecciona, que la persona diga el día que se constaten o se reúnan en junta de condominio, que él diga que acepta la postulación. Si el reglamento lo permite. Si no lo permite, desde mi punto de vista y hasta una opinión en contrario, esa voluntad, esa manifestación de voluntad o ese acuerdo de formar parte de la junta de condominio no es perfecto. Entonces vamos a hacer las cosas bien para evitar la nulidad de un acuerdo como esto. Lo que sí les puedo decir es que cada comunidad funciona de una manera diferente. Estos son recomendaciones lo que nosotros nos estamos dando. No damos soluciones concretas al caso porque no tenemos la documentación, no estuvimos presentes en la asamblea de copropietarios, desconocemos cuál es la realidad de cada condominio, sino son apreciaciones y recomendaciones basadas en las experiencias compartidas con otros condominios, en el conocimiento legal que hemos podido tener durante más de 20 años prestando asesorías a los condominios. Pero no obstante, ante una duda, es preferible y se los recomendamos tomar el servicio de atención personalizada, que ya no es esta orientación que nosotros damos por esta vía, sino un servicio personalizado para ver los documentos. Entonces, para redondear esto, si se puede nombrar un propietario para la Junta de Condominios cuando no está presente, si en esa asamblea existe alguien que pueda manifestar su voluntad por él, sí. Si ha pasado una postulación previa donde dice que aceptaría el cargo en caso de ser nombrado, sí. Si él no está presente y no declara su manifestación, mi apreciación es que no es válido ese nombramiento. Vuelvo y le repito, salvo que existe una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que señalara una opinión diferente. Pero según lo que nosotros manejamos y lo que tenemos acá, esa manifestación de voluntad, ese acuerdo es perfecto cuando la otra persona acepta. De acuerdo, no a la ley de propiedad horizontal porque no regula nada de eso, pero sí de las normas que están vigentes en el Código posible. Esa es la respuesta que le damos al caso que nos envía el vecino Luis Manuel Aguilera. Tenemos otro tema que nos envía la señora Judith Paredes. Y Judith tiene una inquietud respecto del puesto de estacionamiento de la conserjería. Ella pregunta cuál es la regulación del puesto de estacionamiento. Ellos pudieran alquilar ese puesto de estacionamiento en beneficio de la comunidad. ¿Se puede entregar ese alquiler a la conserje como una suerte de ayuda económica o invertirlo en el edificio? Esto es una estupenda pregunta, de verdad, porque tendríamos que leer en el documento del condominio qué reza respecto del puesto. Y si nosotros tenemos un espacio para la conserjería y el documento del condominio dice que tiene asignado un puesto de estacionamiento que le corresponde al uso de esa vivienda y nosotros alquilamos, bueno, normalmente en los contratos muy poco se dice eso, pero yo tendría a revisar. A revisar qué dice el contrato del conserje. Si no dice nada, yo sometería a consideración de la comunidad de copropietarios, de acuerdo a lo que establece el artículo 22, qué vamos a hacer con ese puesto. Si ese puesto pudiéramos sacarle algún tipo de provecho, alquilándolo y como dicen ustedes, que se pueda reinvertir en beneficio de una ayuda económica a la conserje o de revirtirlo en el edificio. Y fíjense que esto es interesante porque hay una proyección en el artículo 31 de arrendar, de enajenar, de grabar, de dar en como dato los espacios comunes. Y este estacionamiento es un espacio común por definición. Pero si ha sido cedido a la conserje sin el contrato y la vivienda del conserje, aparece el puesto de estacionamiento y nosotros le damos el uso del puesto de estacionamiento, pues pareciera que nosotros no podemos hacer uso mientras ella no esté ocupada. Entonces, la recomendación de Judit es primero poder ver el documento del condominio, poder ver el reglamento del condominio, poder revisar si existe o no contrato de trabajo con la conserje del edificio. Y cuando nosotros revisemos todos esos panoramas y vemos que la decisión sobre las áreas comunes le corresponde a la comunidad de copropietarios, pues convocar una asamblea o convocar una carta consulta para tomar la decisión que hacer, pero sin dejar de tomar en consideración que existe una prohibición de enajenar y de sacar negocios. Entonces, yo siento que no es lo mismo alquilar la conserjería que alquilar un puesto de estacionamiento, porque es una situación totalmente diferente, no compromete el patrimonio, no compromete la posesión, pero habría que analizarlo en cada situación. Yo, a veces, hemos pensado que el nuevo cambio de la ley, la no modificación de ley, debería sentarse a revisar esto de la prohibición de ceder o alquilar espacios comunes, o dar en comodato, o dar en custodia cualquier figura que se haga con esto. Porque en la Venezuela de hoy, 62 años después de la entrada en vigencia de la ley de propiedad horizontal, existen muchos espacios comunes que pudieran ser dedicados a, o pudieran, o las comunidades pudieran obtener valor de su disposición. Pero son circunstancias muy particulares, creo que tendría que tener un alto porcentaje de aprobación por parte de la comunidad, al menos un 85%, un 90%. Porque si todos están de acuerdo en que ese beneficio que va a obtener, por ejemplo, el alquiler de un puesto de estacionamiento, va a ir a arreglar la conserjería, o va a ir destinado a una reparación en beneficio de la comunidad, y no existe problema de disposición, no existe problema legal, pues pudiéramos nosotros pensar en esa posibilidad. Así como se puede arrendar el salón de fiesta, también como se puede arrendar o dar en uso la azotea para colocar una antena y recibir beneficios sobre eso. Hay una cantidad de cosas que tendríamos que revisar. Pero indudablemente, Judith, esto es una decisión de la comunidad de copropietarios, artículo 22, sopesando muy bien las prohibiciones expresas que establece el artículo 31, que son de obligatorio cumplimiento, son normas de orden público. Tengo que decirles eso, aunque sé que en la práctica y en la realidad, pues las comunidades toman otro tipo de decisiones. Pero estas decisiones tienen que ser tomadas con la información completa, y ya las consecuencias de esos actos recaerán sobre las personas que toman ese tipo de decisión. Esa es la recomendación que le hacemos a Judith Paredes, que nos ha inscrito al Servicio de Atención Público de Micondominio.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!